No parece yo le tiro la bomba en la cara a Moyano. ¿Sabés quién dijo eso? Augusto Pinochet. Quiero decirle al señor Moyano que probablemente ignora. ¿Sabés quién dijo en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa? Augusto Pinochet. Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja en todo el país. Hay paro de viento. Quiero decirle al señor Moyano que probablemente ignora. ¿Sabés quién dijo en este país no se mueve una hoja sin que yo lo sepa? Augusto Pinochet. Es una de las frases que los chilenos recuerdan del emblema de la dictadura. Por ahí se siente cómodo. Yo también soy demasiado sofisticado me parece. Arrancamos fuerte. Y el 8 de abril hay un paro también de la UTA. Sí. Para lo que es la región de Lamba, el transporte. Así que el 8 de abril, lo mismo. Si las empresas no cumplen con lo acordado, dice la UTA, en toda la región de Lamba no hay colectivos. Bien. Pero bueno, si no se va a mover una hoja. No se le enobra viento. Claro. Por eso el tío paro de viento. Ayer entrevisté al señor Rodolfo Aguiar, el titular de ATE, y me dijo que no hay ñoquis. Con todo respeto, cariño, admiración, lo que se dio cuenta el pueblo es que está lleno de ñoquis el Estado. Él dice que no. De eso se dio cuenta el pueblo. Terminó la nota, por supuesto. A la tercera vez que le dije a ñoquis, me dijo que no tiene más sentido seguir dialogando. No, pero es que aparte, de vuelta, es tomarnos de idiotas por completo. Y las cosas que aparecieron, durmiendo en ministerios, milanesas en ministerios. Acampada, una ranchada en el ministerio de justicia. Si vos decís que como no es planta permanente, no hay que rendir concurso, sos un contratado a término. O sea, no podés reclamar estabilidad pública si no rendiste el concurso ante el centro de oposición. Porque yo, por lo que sé, solamente en los puestos más altos entras por concurso en el Estado. Y ya no más. Desde hace tiempo que no se concursa más. Bueno, aparte de eso. Pero nunca lo que es la planta permanente de lo que sería el sector administrativo puro se entra por concurso. Siempre entraste por acomodo. Por a mí un amigo. En todo caso te quedas sin ingreso, no te quedas sin trabajo. Porque muchos nunca trabajaron. Lo que se quedan es en el ingreso. Pero ponele que hay alguien que trabajaba, que entró como contratado. Es horrible. Pero se llama contrato a término. Pero eso vos con detrás sabés que tal fecha se termina el contrato. Lo sabemos todos eso. Digo, y si hay una torpeza de motosierra en vez de bisturí, debe corregirse la torpeza, no el concepto. Yo creo que igual alguna corrigieron ya. Sí, sí, hay varias que se han corrigido. Hay casos que se corrigieron porque sí realmente la gente que estaba hace muchos años trabajando como corresponde. En esos casos se fue corrigiendo. Pero después, en serio, no pueden tomarnos tan de idiota de decirnos que no hay ñonquis. No pareció en el pase con la que la está empezando a ver. Y frente a los dichos de Moyano, no se va a mover ni una hoja en todo el país. Esta directamente lo comparó con el dictador de Chile, Augusto Pinochet. El cual dijo, es la misma textual que el dirigente de camioneros. Está usando ahora. Otros consideran que va a ser un paro de viento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!